Bueno, pues el resultado de todo esto que nos ha contado Diego, el resultado de todo lo que les estamos contando de esta pésima gestión del dinero que se nos extrae de los bolsillos, es esto que están viendo. Esto es la evolución de la deuda en millones de euros. Muchas veces se promede y se calcula, y es un cálculo perfectamente lícito y totalmente homologado y homogéneo en comparativa con el resto de países, en porcentaje del PIB. Pero nosotros queremos que lo vean ustedes en volumen, en dinero, porque si no el PIB te lo infla la inflación y la inflación acaba apareciendo una especie de bálsamo cuando es en el fondo un impuesto que pagamos todos. En dinero. Y aquí tienen los colores de cuándo ha gobernado el Partido Socialista, cuándo ha gobernado el Partido Popular, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista. En estos momentos, con esta medición actualizada hasta septiembre de 2021, estamos en, medido en millones de euros, en 1,4 billones, ¿vale? 1,4, 32, 228 millones, es decir, 1,4 billones. Pero quiero que se fijen en la escalada brutal en la que hemos entrado. Este fue, pues eso, la etapa inicial del Partido Socialista. Empezó una subida. Esta fue la etapa de gobierno de José María Andar. Se entró en una paralización. Esta fue la etapa de gobierno de un señor llamado Zapatero. Siguió una inercia y empezó una enorme escalada. Esta fue la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. La escalada continuó. Esta fue la llegada de Pedro Sánchez. No es que continuara, es que llegó a niveles ya, vamos, de auténtica nave espacial. Pero el resultado final es que en vez de haber seguido una evolución normal en el crecimiento de la deuda o incluso en la paralización del crecimiento, nos hemos vuelto todos locos, perdón, se han vuelto todos locos y están utilizando nuestro dinero para esto. Esto es literalmente inadmisible. Y ahora déjenme que se lo ponga para que lo vean más claro en dinero, ya no solamente con el gráfico, para que vean ustedes las cifras. Vamos a poner la otra pantalla, esta es 2004, en volumen, 389.000 millones de euros de deuda pública. Fíjense la escalada. Empieza a dispararse, 600 y pico, 700 y pico, 800 y pico, 900, billón, billón 100, billón 100, billón 100, billón 100, billón 300, y el último dato que aquí no está incorporado es el que venían antes. Ya estamos en billón 400. Esto es una locura. Y el dogma progre asegura no pasa nada. Podemos seguir gastando, podemos seguir endeudándonos, que no es verdad. Aquí en el año 2004, cuando dejó el gobierno José María Aznar, la deuda per cápita, la deuda pública por cada persona era de 9.000 euros. En estos momentos es de 28.000 euros. Los bebés en España no nacen con un pan debajo del brazo, nacen con un crédito hipotecario. O sea, esto es de vergüenza, esto es de traca. Y nos siguen diciendo que se puede seguir gastando y derrochando en ministerios de igualdad, en subvenciones que nadie sabe dónde acaban, en chiringuitos múltiples, en tropecientos mil ministerios, que no es verdad, que están jugando con nuestro futuro, están jugando con nuestro dinero, están jugando con nuestra quiebra. Básicamente, lo que la curva que ha puesto usted, don Carlos, señala es que... Poneme la curva, si nos importa en redacción, por favor, para que lo podemos comentar. Es que desde que empezó la crisis económica en el año 2007-2008, lo que ha hecho España ha sido, en lugar de reformas que permitieran que el país pudiera volver a ser competitivo, en lugar de tratar de empezar a estrechar el cinturón a las administraciones públicas, dejar que la iniciativa privada nos saque adelante, en lugar de facilitar las cosas, eliminando burocracia, lo que se ha hecho ha sido darle a la máquina de la deuda. Punto. Y gracias a eso, en estos momentos, comemos. ¿Por qué? Lo que se hace es endeudarse cada vez más para, de esa manera, hacer un crecimiento artificial. No estamos creciendo. España no está, en estos momentos, siendo capaz de afrontar sus problemas estructurales. Lo que están haciendo es endeudarse cada vez más, y eso tiene un problema. Cuanto más se endeudan, más crece el capítulo de intereses de la deuda. Cuanto más crece el capítulo de intereses de la deuda, menos hay para pensiones. Cuanto menos hay para pensiones, más deuda necesitan. Más crece el capítulo de los intereses, menos hay para pensiones. Es una pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ir a publicidad. Perdóname que no te dé otro turno, porque es que si no nos vamos a quedar sin tiempo, Fernando, para hablar de las aulas apartheid. Y quiero dedicarle un tiempo a eso, quiero que entre Sergi Fidalgo y hablar de lo que está ocurriendo en Cataluña, porque ya que cojas a personas que vienen del resto de España y tengas las narices de meterles en aulas racistas, y el gobierno evidentemente mirando al infinito, cómo no. Vamos a publicidad y volvemos ya.